Elementos de la Secretaría de Seguridad capturaron a tres sujetos posiblemente implicados en el delito de robo con violencia a tiendas de una cadena comercial. En la intervención, también aseguraron un vehículo Mercedes-Benz clase C aparentemente utilizado para la Comisión de los Ilícitos. A través de diversas denuncias a la Línea de Emergencias Nacional 911, la dependencia tuvo conocimiento de un grupo de individuos, quienes a mano armada ingresaban a distintos establecimientos y tras amedrentar a los empleados, huían con mercancía y dinero en efectivo. Luego de diversas labores de investigación, se detectó la participación del automotor referido, por lo que se ingresaron los datos a las plataformas de búsqueda. Ante el paso del automotor, el sistema de arcos carreteros emitió un hit de alerta, por lo que se notificó a policías en campo. Luego de una persecución, uniformados lograron su alcance en la colonia San Antonio Buenavista en el municipio de Toluca. En el sitio, detuvieron a Horacio N., Leonardo N. y Heriberto N., quienes fueron presentados ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades. Cabe mencionar que los detenidos podrían estar relacionados con al menos 136 hurtos en los municipios de Toluca, Metepec, Sinacantepec y San Mateo Atenco, por lo que se extenderán las indagatorias.